Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos El niño Jesús sería un niño venezolano Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos El niño Jesús sería un niño venezolano Sería un niño de alpargatas, de liqui liqui planchado Con sombrero de cogollo y pantalón remangado Sería un niño de alpargatas, de liqui liqui planchado Con sombrero de cogollo y pantalón remangado Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos El niño Jesús sería un niño venezolano Por cuna tendría un chinchorro, chiquito y muy bien tejido Y la Virgen ese día al niño Jesús dormido Por cuna tendría un chinchorro, chiquito y muy bien tejido Y la Virgen ese día al niño Jesús dormido Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos El niño Jesús sería un niño venezolano Tendría los ojos negritos, quien sabe si aguarapados Y la cara tostadita del sol de por esos lados Tendría los ojos negritos, quien sabe si aguarapados Y la cara tostadita del sol de por esos lados Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos El niño Jesús sería un niño venezolano Caminaría a las montañas, cabalgaría por los llanos Cantándole a las estrellas con su puetrico en la mano Caminaría a las montañas, cabalgaría por los llanos Cantándole a las estrellas con su puetrico en la mano Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos El niño Jesús sería un niño venezolano Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos El niño Jesús sería un niño venezolano El niño Jesús sería un niño venezolano